En la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estamos conscientes del reto que implica generar iniciativas y proyectos a favor de la educación de calidad en nuestro país y en Latinoamérica. Por ello estamos muy orgullosos de que el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa cumpla 60 años de generar proyectos en beneficio de esta gran labor. Así que a nombre de todas y todos los que colaboramos en la Corte B, les enviamos un fuerte abrazo deseándoles muchos años más de éxitos. ¡Felicidades! ¡Felicidades!